Tres personas perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la troncal 05, cerca del límite entre Cogedes y Portuguesa. El hecho donde murieron tres cogedeños ocurrió la tarde del domingo 17 de septiembre a pocos metros del peaje Los Hijitos, en San Rafael de Onoto, Estado Portuguesa. Se conoció que los fallecidos, identificados como Roger Caicedo, María López y Oneidis Naspes, residían en el municipio de Anzuategui del Estado Cogedes, específicamente en Cogeditos. Hasta ahora se desconoce la causa por la que el vehículo gris marca Chevrolet y modelo Aveo impactó contra una gandola de carga marca MAC, conducida por Jesús González. La investigación pertinente quedó a cargo de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Héctor Nuno González, Noticiero Benevisión.